Decir que te amo hasta la luna, eso no bastará A menos que haya otra luna, en la eternidad Los seres solo son humanos, si saben justificarlo Que son más humanos, si pueden amar El poder de tu amor, que me eleva lo profundo como un robo hasta el cielo El poder de tu amor, me sumerge a las alturas y me corta la respiración ¡Gracias!